Ya han pasado varias semanas desde que Mila Ximénez anunció que tiene cáncer de pulmón, y gran parte de la población española aún está anonadada con dicha situación. ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación? Expresaron a Mila múltiples palabras de apoyo, razón por la que ella posteó en su Instagram una foto y al pie de la misma escribió. Gracias por estar ahí. Me hacéis muchísima compañía en esta etapa de mi vida. Sin embargo, no es de eso de lo que se está hablando actualmente, sino de un video que le hicieron los fanáticos de Mila para demostrarle su apoyo incondicional. Partiendo de ese hecho, a la española la invadió la nostalgia y, entre llanto y llanto, envió un mensaje de agradecimiento. Gracias a mi club de fans. Os quiero. No sabéis todo el apoyo que me dais. Gracias. 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 Gracias.